Ya estamos aquí, estamos aquí Mira, un perrito Hola perrito, que gorrito de fiesta es tan bonito Concéntrate Miss Fortune Vas a tener que tomar una decisión muy difícil sobre este perrito Has de ser consciente de las consecuencias Vale Juega, juega Le voy a liberar Le voy a liberar Lo soltaré para que vayamos a no sé dónde Qué fiesta Es evidente que el perrito se va a una fiesta muy guay Tiene un gorrito de fiesta puesto Ah, claro, la fiesta Dicen que George va a celebrar una Supongo que este será su perro Entonces, ¿vamos a ir? Claro, ¿por qué no? No está muy lejos de aquí Venga perrito, vámonos de fiesta Te estoy dando mimos, perrito ¿Por qué me dejas hacerlo? ¿Te caigo bien? Vale, no le puedo poner nada ¿Qué dice aquí? Aquí pone que no se admiten perros ¿En serio? Tal vez por eso estaba amarrado, eh Porque no lo podían meter Ah, popó Ay no, he pisado la caca del perro Uh, ay Se vomitó también Y el perro se lo está comiendo Qué asco, no te comas el vómito Qué asco Vale Veamos qué he echado Veo un montón de purpurina ahí Esos arroz con leche No puedo seguir viendo esto Sigamos adelante, por favor Vale, vámonos de aquí Concuerdo con la voz Yo también, eh Cuando dijo, lárguense aquí Dime, Miss Fortune Si cruzas este lago Estarás un paso más cerca Al premio de la felicidad eterna Y la fiesta, ¿no? Ah, sí, la fiesta Genial Vamos allá Vamos, perrito ¿Qué hay aquí? Perrito, ¿qué estás haciendo? Ojo ¿Has encontrado un tesoro? Parece que has descubierto El secreto de la playa ¿La playa tiene un secreto? Sí Echemos un vistazo Anda, mira Una galletita de la fortuna Y una galleta para perros Una para mí Y la otra para el perrito Es perfecto Sí Pero solo puedes tomar una Una galleta para ti O un dulce para el perro Bueno Para el perro, entonces Vámonos Ok, vamos a decidir Galleta para perros Cogeré la galleta para perros Y la usaré para que el perrito Me quiera Ok Toma, perrito Nunca se sabe Cuál será su última comida No, perrito No te vayas, perrito Perrito Malditos pájaros negros Vaya George se va a enfadar mucho Sí ¿Eres el perro de George? Espero volver a ver el perrito En el futuro Seguro que sí Señor Voces ¿Por qué todo el mundo Me abandona? Yo sigo aquí Sí, es cierto Gracias A ver, a lo mejor Ah, el perro volando Me llevaré el gorrito de fiesta Como símbolo de nuestra amistad Perrito Vale ¿Sabes qué? Una vez en este lago Se me quedó la cabeza atrapada En una bolsa de plástico Recuerdo que me quedé dormida Y cuando me desperté Estaba en el hospital Qué horror Sí Casi me muero un poco De Kiwino Cuidado con las mayúsculas O te van Te van a dar Time out, güey Estás haciendo mucho spam Ya me voy de aquí, ¿no? Vámonos Oye, señor Voces ¿La fiesta quema De camino A la felicidad eterna? Sí, sí Claro Oh, qué suerte ¿Has pensado En cómo se lo vas a decir A George? ¿Lo del perrito, dices? Sí, a ver Si quieres ¿Le vas a contar a George? No se lo va a querer Vale, vamos a decirle que no Ok ¿Le vas a contar a George Lo del accidente del perrito? No 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 quiero meterme en líos Y me apetece mucho Bailar en la fiesta Muy bien Anda, mira Un barco Hola ¿Hemos llegado ya? Solo un poquito más Ok Un pescado Anda, un pez ¿Qué deberíamos hacer con él? El pez Llevártelo Ya me ocupo yo de él Se llama Rodrigo Y necesita un nuevo hogar Rodrigo Ok Me pregunto si Rodrigo Habrá ido a hablar del sushi Es como Rodrigo Pero en pedacitos ¿Sabes? Ah, qué mala Qué mala es esta niña Rodrigo el pez Ok Aquí está la casa de George Ya Ay, qué nervios ¿Cómo hago para presentarme? Todo irá bien Tal y como hablamos antes Tú limítate a no decir nada sobre el perrito Vale Me limitaré a bailar A la niña le canta a la fiesta Ok Llamar a la puerta O usar el timbre Usar el timbre Pues no contesta nadie Voy a autoinvitarme En la hora de la fiesta Entremos Ok Hay un pez ahí muerto O algo así Una vez vi a un hombre Que flotaba en el lago Igual que este pez Él es George Y su hijo Me imagino Vaya Qué foto tan bonita Ojalá tuviese una foto así Con mi mamá Y papá Ay, güey ¿Hola? ¿Qué pasa, Miss Fortune? Nada Que acaba de ver ese niño, ¿no? Acabamos de ver ese niño ¿Seguro que es esta la casa? ¿Dónde está la fiesta? ¿Hola? Disculpa ¿Eres George? ¿Eres George? Se ha matado No sé nada sobre ningún perrito Pero se me había prometido una fiesta Ay, no Parece que se ha colgado ¿Se ha colgado? ¿Como una piñata? ¿Debería darle golpes como a las piñatas? No, Miss Fortune Está muerto ¿Muerto? Pero si se ha puesto unas gotas preciosas No puede estar muerto Oh, ok Oye, Miss Fortune Creo que este fiesta se ha acabado Vámonos Nos veremos en la parte de atrás Oye, George Ahora que estás muerto Tu perrito ya no está con nosotros Me gustaba el perrito Bye Felicidad para Jorge la piñata What the fuck Ok Pues vámonos de aquí Vale, ya estoy aquí Entremos en el bosque Y consigamos esa felicidad eterna Hey Ok, vamos al bosque Dios, qué escena, ¿eh? Vamos por acá Yo, me encanta el bosque Con sus árboles Sus pájaros Sus animales Animales peligrosos, Miss Fortune Podrías encontrarte a un zorro ¿Un zorro? ¿Como Benjamin? Sí Pero todos los zorros son malos No te confíes Ah, ok Ok Algo tiene que ver ese zorro, ¿eh? Y creo que es malo Creo que es malo totalmente Hay una muñeca ahí, ¿eh? O algo ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Todo empieza con el canto de un grajo Y viene el número uno Viene el número uno Mmm, qué interesante Me la quedaré Oye ¿Qué tienes ahí? Nothing Bueno, nada Ok, continuamos Atrás, Miss Fortune What the fuck? Hay un peligroso zorro salvaje Espera Reconozco esa cola negra Es Benjamin ¿Qué más da? Ataca antes de que te mate Nah, no creo que Benjamin vaya a matarme Hola ¿Te amas, Benjamin? ¿Quieres jugar conmigo? No, no te vayas Vaya, qué alivio Ya estamos a salvo Sigamos jugando a mi juego Ok Hay una cueva mágica cerca de aquí Debes encontrarla Una cueva mágica, vale No, furros Oye, Neki Ya no pongas lo de furros Porque ya lo pusiste como 200 veces Y me da miedo que YouTube Me le vaya a poner Que estoy poniendo cosas inapropiadas Vale No sé qué es esto Ok Vamos a investigar qué es esto Anda Parece que a Benjamin le gusta pintar Mola un montón Me gusta eso Tente, Miss Fortune Debemos seguir adelante Ok ¿Qué está pasando? ¿Vieron lo que yo vi? ¿Vieron lo que yo vi? No entiendo nada De verdad Anda, esta es la cueva mágica Pues tampoco me parece un sitio tan mágico Espera a verla por dentro Me gusta cómo suena eso Tengo una pregunta ¿Qué significa este cartel? Ay, no sé ¿Brillitos? Ah, cool Vale Cuando quieras Yo voy a entrar De una vez Oh, qué ganas de ver La magia del interior Vale Lo he pensado Esta cueva es enorme Echo Vale Exploremos la cueva Ok Es broma No había Echo Era yo ¡Qué mal chiste! Menuda chispa tienes, Miss Fortune Gracias Entremos ¡Ay, güey! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué me he perdido? No lo sé ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de hámster? ¿Una fiesta de hámster mágicos? ¡What the fuck! Sé que te gustan las fiestas ¿En serio? ¿Podemos entrar? No lo sé Vamos a comprobarlo Dios Esto parece el Mamitas Puebla Versión hámster De verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Vamos a ver qué hay ahí Vamos a ver qué es lo que encontramos Ok Esto es un poco extraño Vaya Pelea de hámsters ¿Vas a hacer algo al respecto? No quiero formar parte de este drama ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Ves? Han entrado para la fiesta Parece que alguien se ha puesto perdido de ketchup ¿Puedo agarrar el cuchillo? ¡Ex, ex! Eso sí que es una locura ¡Hala! ¡Ey acá! ¡Ay! ¿Esos son caramelos de menta? Debería tomarme uno para tener la boca bien fresquita Soy una señorita, ¿sabes? ¿Se tomó un caramelo? Vale Vaya ¡Qué bien me siento! No, estamos súper drogados ahora Estamos en la escuela Está pintando Vale, qué bonita animación Amigos, esto es falso No vayan a tomar esas pastillas No les pasa esto No les pasa esto Ok Cuidado aquí Hemos vuelto Ok Parece que no eran caramelitos de menta ¿Estás bien Miss Fortune? Estoy bien Ok, tengo la bolsa Ay, vomito ahí, eh Vomito ahí Ok, seguimos adelante ¿Aquí puedo hacer esto? No Disculpa ¿Se permiten entradas, señoritas? No ¿No? Que no soy muy importante ¿Dices? Ok ¿A ti te parece normal esto, señor voces? Debemos encontrar otra forma de salir de aquí Esos cochecitos adorables me matan de amor Son una monada Míralos Míralos con sus minicócteles Y su minirropita Me van a dar algo de tanta durabilidad La verdad son raros Ok, vamos a continuar por esta cueva Que aquí ya se va quitando la música ¿Qué es esto? ¿Es una señora? Mira esa señorita Creo que está metida en un buen lío Ah, no Creo que la reconozco Es la dueña del club ¿En serio? Sí, parece que le han robado Seguro que fuese hamster de la máscara negra Sí, tienes razón Vamos con la señora Disculpa Creo que tengo tu bolso Ya se lo di Pero no abuses de los caramelitos Yo me tomé uno Y no Y veas que viejecito ¿Es para mí? ¿Qué es? Ah, tenemos uno de VIP Es la recompensa por devolver el bolso Una entrada VIP para el club Podría disfrutar de una fiesta dentro del club Genial Sí, y estarás un paso más cerca de la felicidad eterna Son todo ventajas A ver, pues bueno Vamos al club A picar doble al mouse Para que corra, ¿no? No me acuerdo cómo corría más rápido Bueno, vale Da igual Disculpa Pero soy VIP Aquí está mi entrada Por fin Una fiesta de verdad Ok ¿Qué vamos a ver aquí? Vaya Vaya, este lugar es una maravilla ¿Esta es la zona VIP? Sí, podría decirse que sí ¿Puedo bailar? Por supuesto Qué dulce Oye, Miss Fortune Tienes que encontrar al conejo blanco ¿Un conejo blanco? ¿Por qué? Te llevará hacia la felicidad eterna Vale, lo encontraré Si no la muevo empieza a bailar Es ese Perdona ¿Podría dejarme pasar? Ok Ay, no ¿Qué estás haciendo, Pedrita? No es el momento para esto ¿Qué está pasando? Parece que este hámster Ha desafiado a Pedrita A un duelo de baile No No tenemos tiempo para esto Lo siento Lo siento Pero empieza el duelo A rocanrolear, Pedrita ¿Qué estoy viendo? Ok Ok Vamos bien Vaya, qué baile Lo quisiera hacer con los pies Super I love you Cute Perfect Sweet Great Fire Great Sweet moves Shake that booty Dance Super I love you Perfect Sweet Great You're on fire Great Sweet Smooth Shake that booty Super I love you No más para, va a ver esto Perfect Sweet Great You're on fire Great Shake that booty Fuck it Dance Super I love you Cute Perfect Sweet Right You're on fire Great Sweet Sweet moves Shake that booty Dance Super I love you Cute Perfect Ok Ahí vamos Vale Me recuerda a Rocky la mascota de Patricio Lui Pérdita ¿Qué forma de moverte? Me llena de orgullo verte La he upset de romper Pero deberíamos seguirnos La felicidad eterna sigue esperando allá afuera ¿Acaso ya no la quieres? Ah, sí La quiero mucho Vamos Acá habrá algo más Mira El Conejo Blanco Síguelo. Hay que seguirlo. ¿A dónde voy? Hey, tú. La persona que está al otro lado de la pantalla. A ver, sé que debe ser duro eso de no saber qué le depara el futuro a esta señorita. ¿Morirá de verdad Miss Fortune? Y de ser así, ¿cómo morirá? ¿Cuándo? ¿La matará el zorro malvado? ¿Alcanzará la felicidad eterna? Personalmente, espero que sí. Disimula, que ya viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.